Los hechos ocurridos en este vídeo son 100% reales así que te pido que si eres una persona muy miedosa, es mejor que no lo veas. En este videojuego existen muchos misterios y casos perturbadores los cuales ya les he mostrado pero el día de hoy verán algo que jamás había sucedido y es gracias a un caso el cual tiene que ver con esta mascota poseída la cual hoy sabrás la verdad, pero antes de comenzar recuerden que si el vídeo llega a 4000 likes, les recargaré a 15 de ustedes, para participar deben de estar suscritos y seguir la página, también dejar obligatoriamente un like y comentar el vídeo entre más comentarios hagan más posibilidades tendrás, de igual manera te dejaré en la descripción de este vídeo mi segundo canal en el cual estoy subiendo contenido interesante de Free Fire, ahora si vamos con el vídeo. Antes de que siga este vídeo les agradecería que se tomen el tiempo de dejarme un buen like, ya que eso ayuda mucho al vídeo, y bueno esto que sucedió le ocurrió a Cristian, un fiel seguidor del canal el cual me relato su historia por Instagram, recuerden que si tienen una historia perturbadora o hecho paranormal pa menmela por allá, cito el mensaje hola jajacran sé que es algo tarde pero quiero que leas lo que me sucedió hace un par de días. Esto que les voy a contar es para que ustedes no cometan el mismo error que yo hice, pues por culpa de eso y por dejarme llevar yo actualmente quede completamente dañado de la mente, pues lo que yo vi jamás me lo podré sacar de la mente ya que fue muy traumático, bueno todo comenzó cuando yo estaba en mi casa muy contento esperando que anocheciera ya que a tales horas de la noche llegarían nuevas cosas a Free Fire, yo había visto en la agenda semanal que en esta ocasión darían una pared por recargar diamantes, la pared era un poco extraña ya que era de color morada con azul y rojo, era una pared la cual parecía como de una bandera pero no era así ya que traía un símbolo como de dos cuernos en la parte de enfrente, bueno para ese entonces durante todo el transcurso del día yo ya había comprado mi tarjeta de Play Store para poder recargar, recuerdo que yo me había ganado ese dinero ya que una de mis vecinas me había dicho que si le podía ir a hacer varios mandados una buena manera de ganarme el dinero y yo estaba muy contento porque iba a recargar después de mucho tiempo, bueno simplemente quedaba a esperar y ya, una vez más volvía a ver la agenda semanal y solamente era la pared y una caja que aparece cuando eliminas a un enemigo, bueno para ese momento eran las 8 de la noche y el sueño me estaba dominando, bueno decidí entrar a Free Fire y jugar unas partidas tóxicas para poder quitarme el sueño, bueno primero que todo entre a vuelo de escuadras donde al momento de bajarme a un enemigo yo iba y le comenzaba a hacer muchos emotes para que al final de la partida el me invitara y me retara un pvp, la verdad yo hacía eso varias veces ya que era una buena forma de jugar salas gratis, bueno rápido entre hice los emotes, cuando terminó el veterano que estaba en el lado contrario me invito a su escuadra, la verdad yo estaba seguro que me comenzarían a insultar y a decirme todo tipo de cosas, bueno cuando ingrese efectivamente me decían pobre entre dijo que jugáramos un pvp 1 contra 1, obviamente yo acepte al instante ya que como yo era un buen jugador no tenía miedo a nada ni a nadie, bueno a los pocos momentos el me invito a la sala y yo acepte, vi que sus amigos estaban de espectadores y me decían que me dejaría completamente humillado, yo simplemente no dije nada y esperé que comenzara, bueno cuando yo comencé a jugar llevaba equipado a el panda, la habilidad era buena ya que te recuperaba vida a matar a alguien, esa fue una desventaja ya que él tenía al pinguino y le daba paredes, la verdad él era un buen jugador ya que las primeras dos rondas no me dejó hacer nada, cuando la tercera comenzó yo no me alcanzo para comprarme una pared y al instante la ronda me la gano, la verdad yo pensé que para ese entonces yo no remontaría, comencé a jugar lo más que pude pero al momento de yo querer comprar paredes no se podía y así fue como la sala me la terminó ganando, al final de, yo lo eliminé de mis amigos para no tener problemas, fue ahí cuando yo me frustré mucho ya que no tenía el pinguino entre mis mascotas y comencé a pensar que sería de mucha utilidad cuando no alcanza para comprar paredes, bueno yo me metí en la opción de comprar mascotas pero me di cuenta que no tenía los diamantes suficientes para poder comprarlo, bueno después de unos minutos comencé a tener sueño una vez más así que decidí dormir un rato que aún faltaba una hora para que se implementaran las nuevas cosas por recargar, decidí dormirme un rato y cuando yo desperté noté que me había dormido por tres horas, para ese entonces ya era de madrugada y yo no había recargado los diamantes, bueno rápido yo comencé a buscar la tarjeta y me di cuenta que no estaba en donde yo la había dejado, pues la tenía puesta en el mueble que tenía al lado de mi cama, decidí prender mi luz y comenzar a buscar en el piso ya que quizás se había caído algo así, lo raro fue que no apareció por alguna razón me dieron ganas de ir al baño y cuando entre vi que la tarjeta estaba justo enfrente del lavamanos, yo me quedé asustado ya que no había forma de que hubiese llegado hasta allá ya que yo no había salido ni una vez al baño en esa noche, bueno pasé al baño primero y de ahí la recogí para posteriormente irme a mi habitación otra vez cuando llegué yo rápido descubrí el código de la tarjeta y introducí el código en Free Fire, cuando mis diamantes se recargaron yo me fui en la parte de reclamar la pared por recarga, me llevé una sorpresa al ver que no simplemente era la pared y la caja sino que una mascota demasiada extraña, la mascota parecía una serpiente de color negro y amarillo, bueno un poco confundido yo la reclamé y me fui al apartado de mascotas para ver cuál era su habilidad, note que la habilidad estaba super chetada ya que al momento que el enemigo se encerraba en sus paredes la serpiente subía por encima y le causaba un daño de 150 en la cabeza, bueno yo arruiné, ya que muchos jugadores la obtendrían y sería más fácil de matar, pero no me quitaba esa espina de saber de dónde había salido o que quizá yo no la había notado al ver la agenda semanal, bueno me salí del juego y me fui a facebook a checar una vez más la información mencionada, efectivamente en la agenda no había anuncio de alguna otra mascota más que la pared y la caja, yo se me hizo demasiado extraño y regrese al juego, yo le tomé una captura y se la mandé a un amigo para ver si de casualidad él estaba despierto a esa hora, me di cuenta que al momento de enviarla en la captura no aparecía la mascota, sino simplemente el puro personaje que yo utilizaba, era demasiado extraño eso hasta que yo decidí probar la habilidad a ver si eso era verdad, me fui a entrenamiento y dte a pvp al primero que me hiciera emotes, bueno casi rápido un jugador de nivel bajo se comenzó a burlar de mi, automáticamente rápido nos pusimos de acuerdo y yo creé la sala como funcionaba la habilidad de esa extraña mascota, bueno cuando comenzó la sala yo le volé la cabeza de un tiro a lo que él hizo lo que la habilidad mencionaba, pues rápido se encerró con paredes y fue ahí donde me apareció un botón donde decía usar la habilidad de leviatán, yo la presioné y vi como la serpiente corrió y se transformó en una serpiente con cinco cabezas y atacó en mi enemigo, yo me quedé completamente sorprendido y asustado ya que cuando la habilidad terminó pude escuchar algo arrastrándose en la parte de abajo de mi cama, esa ronda la gana igual, el enemigo creía que yo era hacker o algo así, bueno eso es lo que yo pienso ya que con tal solo usar la habilidad yo lo eliminaba muy rápido, bueno cuando estaba por usar la habilidad en la última ronda y dejarlo 7 a 0 algo muy escalofriante paso, pues cuando le di en la opción de utilizar la habilidad vi como la serpiente se fue en contra de mi personaje y me eliminó de esa ronda, justo al instante yo sentí como cabeza, pareciera como si alguien me hubiese lanzando una piedra a mis espaldas, cuando yo volteé pude ver una serpiente de cinco cabezas arrastrándose por toda mi cama, yo me levanté rápido y escuché como la serpiente comenzó a hablar con una voz muy gruesa, fue ahí donde yo comprendí que todo lo que había pasado en el juego no era normal, pues Garena nunca había implementado esa mascota, yo noté que era el mismo diablo transformado en un animal para poder atacarme primero por el juego y luego físicamente, él me comenzó a decir que me agradecía por haberlo liberado y él quería algo a cambio por haberme ayudado a terminar el versus en el juego, yo no sabía que hacer pues era algo absurdo hablar con un animal en vez de salir corriendo, yo tomé el teléfono y me di cuenta que el free fire estaba completamente bujeado pues parecía mi personaje estar en una isla de color rojo con negro corriendo y tratando de escapar de miles de serpientes extrañas, yo le dije que no sabía que hacer y que quería a cambio, él me dijo persona y como recompensa me daría la oportunidad de mandar uno de sus demonios a revelarse en el juego para que yo pudiera ganar siempre, yo le dije que no ya que era un simple juego y no era justo que eso estuviera pasando, yo traté de llamar a mi padre pero cuando lo iba a hacer sentí como me enredo en todo el cuello y comenzó a ahorcarme, yo simplemente dije que haría lo que él quisiera pero antes en mi mente comencé a mencionar unas palabras que mi abuela me había mencionado que dijera cuando yo tuviera mucho miedo, simplemente al mencionar las palabras en voz alta sentí como se fue desvaneciendo dejando una gran cantidad de sangre en todo mi cuello y cara, yo no recordaba ni el nombre de mi padre y lo único que hice fue llorar en voz alta y golpear mi puerta lo más fuerte que yo pudiera, cuando mi padre entró sintió un fuerte olor como a esos lugares donde las brujas suelen hacer sus trabajos de magia, él me dijo que que me había pasado y urgentemente llamó a un pastor el poder hablar de ese tema tan fuerte, actualmente yo juego free fire pero tengo miedo que esa maldición algún día regrese y yo no pueda seguir en este mundo?